Tercer choque que va a estar protagonizado por la banda de Isabel Portillo y la banda de Santo Pita. Ya puede pasar la banda de Isabel Portillo con su alcalde Juan Lagarto. La banda de Isabel Portillo con su alcalde Juan Lagarto. La banda de Isabel Portillo con su alcalde Juan Lagarto. Y recibimos a la banda de Santo Pita y a su alcalde hoy que es Paco el de la Llala. La banda de Isabel Portillo con su alcalde Juan Lagarto. La banda de Isabel Portillo. La banda de Isabel Portillo con su alcalde Juan Lagarto. La banda de Isabel Portillo. La banda de Isabel Portillo. La banda de Isabel Portillo. La banda de Isabel Portillo con su alcalde Juan Lagarto. La banda de Isabel Portillo con su alcalde Juan Lagarto. La banda de Isabel Portillo. 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 Y para que ustedes localicen a alguien. Vamos a pedirle al señor de la caracola de Santopita que toque la caracola. así es tan amable, ¿eh? Toma, 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 toma. ¡Vamos, Frank! Bueno, hay cosas que hace mejor. Hay cosas que hace mejor. Anteriormente nombrábamos al que ha sido durante nueve años presidente de la peña al revés, Frank Fernández Cruzado, al que vamos a darle un aplauso directo, claro que sí. Que está quedado porque está comido un pavo, tranquilo, tranquilo, en su casa, su familia, con sus niños. Y despedimos con un fuerte aplauso, claro que sí, a la banda de Santo Pintan, que volverá. Aplausos. 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 Aplausos.